Hola, contestamos Cívica 4. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mexprimaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto grado tenemos contestado matemáticas, español, naturales, historia, pero también ya anexamos geografía y cívica 4. Visita mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente todos estos videos. En la página 23 tenemos el tema Niñas y niños defendemos nuestros derechos. Cuando tu derecho se cumple, se dice que lo ejerces. Cuando tú ejerces tu derecho a la expresión, se dice que lo estás ejerciendo, lo estás llevando a cabo ese derecho. Las instituciones del Estado, tu familia y otros ciudadanos se esfuerzan permanentemente para que puedas ejercer tus derechos. A ti te toca ejercerlos conociéndolos y comunicando tus necesidades. Así es que ya lo sabes, si tú conoces tu derecho, puedes ejercerlo para que puedas vivir y desarrollarte mejor. En el punto número uno te dice que respondas cómo defenderías sus derechos. Sí, vamos a ver tres situaciones y vas a mencionar cómo defenderías tú ese derecho. No les permiten participar en un concurso escolar, un juego o una competencia deportiva, solo por ser niñas. Entonces, ¿cómo defenderías ese derecho a participar? Yo les pediría ayuda a quienes? A mis padres, para que estos hablen con los otros papás y así se unan fuerzas para exigirle a la escuela de que los niños, o sea, o las niñas en este caso, que no los dejan jugar, tanto niños y niñas, también deben de participar en los eventos que se realicen en la institución. Así es como yo le haría. Pediría ayuda a mis padres. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Les dicen a alguien que no les gusta que lo abracen, que los abracen, por esa persona. Ignora su petición, como en este caso, que éste quiere abrazar a fuerzas a la niña y ésta no quiere que la abracen. ¿Tú cómo ejercerías tu derecho? Yo le diría muy fuerte que no quiero que me abrace y pediría ayuda a mis papás, a mi mamá o algún familiar, hermano, o algún amigo que le tenga mucha confianza para que hable con esa persona y que no me esté abrazando porque no me gusta que al menos él me abrace. Eso es lo que yo haría para ejercer mi derecho. Les prohíben utilizar la biblioteca de la comunidad argumentando que maltratan los libros. Para ejercer mi derecho, pediría nuevamente ayuda a un adulto, ya que no me quieren hacer caso porque soy niño o soy menor de edad. Así es que pediría ayuda a mis padres o tal vez a la maestra para que exija que los niños también tienen el derecho de utilizar los libros públicos. Así es como ejerciría yo los diferentes derechos. ¿Tú qué es lo que harías? Escribe tus respuestas en cada uno de los casos. Mira, nos falta mencionar este caso. Le piden apoyo a una autoridad de la escuela para que los compañeros no se burlen de ustedes, pero nadie interviene para resolver la situación. ¿Qué es lo que tú harías? En mi caso, yo los acusaría con mis papás o tal vez los acusaría con la maestra, ¿verdad? Y le diría a esa persona mayor que necesito ayuda y que, por ejemplo, si los acuso con mis papás, les diría que la maestra o tal vez un prefecto o la secretaria no me quiso ayudar ni hizo nada cuando me estaban molestando otros alumnos de la escuela para que ellos me ayuden, o sea, mis padres, al decirlos, ellos me van a ayudar a que se respeten mis derechos. ¿Cómo? Yendo mis padres a hablar o, en su defecto, le pediría ayuda a alguien que tenga confianza para que me apoye al hablar en la escuela. ¿Qué es lo que tú harías? Escribe tus respuestas. Aquí yo estoy probándome una ropa y estoy muy feliz porque me queda súper bien. ¿Tú qué haces cuando encuentras una ropa que te queda a toda, a toda, o sea, muy bien? ¿Qué es lo que tú haces? Si tú quieres encontrar más fácilmente un video, visita mexprimaria.com.mx, selecciona el botón de lista de videos de la página y aparecerá esta pantalla. Busca el grado que estés buscando, ejemplo, cuarto grado, lo selecciono y me van a aparecer las materias ya disponibles de los libros contestados. Cabe resaltar que geografía y cívica ya también están siendo parte de los libros que se están ya contestados. Selecciona el que tú desees, ejemplo, matemáticas. Voy a buscar el número de páginas que me dejaron de tarea, seleccionaría el video y listo, me pongo a hacer mis actividades con ayuda de mexprimaria. En el punto número 2 te dice que observen y lean en voz alta por turno la siguiente información. Sería esta, acciones para defender tus derechos y los de los otros niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver cuáles son las acciones para ejercer nuestra defensa. Mira, la etapa número 1 es que tú reconozcas tu derecho y el trato que mereces como persona. Si tú ves que te están tratando mal, tienes que reconocer cuál es el derecho que te están faltando y que no lo están ejerciendo los adultos. Después, como etapa número 2, vas a identificar que te hace sentir mal físicamente o mentalmente o emocionalmente. Vas a pensar, reflexionar el motivo, no te calles ni le restes importancia. Si te sientes triste porque te maltratan en la escuela, tienes que identificar este problema. Etapa 3, vas a analizar si se violenta alguno de tus derechos e identifica quién te puede apoyar, una persona, autoridad o institución. Entonces, después de que tú analices que te están violentando o que no te están respetando, vas a pedir ayuda, ya sea una persona, a una autoridad o a alguna institución. Etapa 4, pon un alto a la situación. Si lo que te molesta a las personas esas que están involucradas, que te estén molestando, si te sientes en riesgo, aléjate y pide ayuda a una autoridad o a alguien quien tú te tengas mucha confianza. Por ejemplo, si sientes que estás en un lugar de peligro, lo mejor es que te alejes y luego pidas ayuda. Si estás con tus amigos y te están ahí molestando, aquí te dice que le pongas un alto y después pidas ayuda si es que la requieres. Etapa 5, denuncia a la autoridad correspondiente, ya sea a adultos o adultos responsables, ya sea a los madres o padres o a los docentes, o sea, a tus profesores, guías o directivos. O sea, menciona, les di que alguien está afectando tus derechos, como en este caso, y cuando observes que se comete un abuso, no dudes en denunciarlos con dichas autoridades, ya sea a tus papás, a tus maestros, al director, a la policía, etc. Etapa 6, orienta a otros niños, niñas y adolescentes en la defensa de sus derechos. Si tú estás viendo que están afectando los derechos de los niños, de otro niño, comunica lo que también tiene derecho a defenderse y dile cómo lo puede hacer. Aquí estoy yo intentando ver una película después de comer, así es que el cansancio me mata después de haber comido, pareciera que la comida me quiere que me duerma. Los derechos existen para garantizar la dignidad humana y para que todos convivamos con libertad, igualdad y paz. No basta tenerlos por escrito, ejercerlos es tarea de todos. Es decir, que no solo se requiere que los conozcas, sino que exijas que se cumplan. En el punto número 3 te dice que reflexionen cuál de los derechos que conocen no se respeta en su entorno cercano. Argumente por qué y discuten y acuerden cómo resolverlo. La situación para que se respete su dignidad y utilicen las etapas. Así es que voy a contestar este. Hoy voy a dar mi reflexión de cuál de los derechos que conoces no se respetan. En mi entorno, el derecho que no se respeta es, en mi comunidad, es el de la libre expresión. Siempre los menores, los niños, queremos expresarnos y nadie nos hace caso y siempre nos andan callando. Así es que de acuerdo a lo que tú veas en tu comunidad, escribe cuál es el derecho o los derechos que no cumplen, pues ya sea los adultos o alguna otra autoridad y que te esté afectando a ti. Voy a argumentar el por qué. Resulta que mi comunidad no respeta la libre expresión porque muchos de los adultos en mi comunidad piensan que los niños no pueden opinar debido a que no saben del tema o de que son expertos en los temas. O sea, como nos ven pequeños, piensan que somos unos ignorantes y este sería mi por qué. Bien, después vas a discutir y acuerden cómo resolver la situación para que respeten esa... y respeten... y su... tanto te respeten a ti, respeten tu dignidad y vamos a utilizar las etapas que se mencionaron anteriormente. Recuerda que son seis etapas. Entonces, de acuerdo a el derecho que veo que no se respeta, voy a empezar a hacerlo. Etapa 1. Reconozco que los niños tienen el derecho a la libre expresión. Ese es mi derecho y ya reconocí cuál es el derecho que no están ejerciendo. O sea, que no se está respetando. Etapa 2. Identifica. Así es que yo identifico que en mi comunidad no se respeta el derecho a la libre expresión para los menores. Etapa 3. Analiza. Analizando, pude ver varios casos donde niños trataban de expresar que no estaban de acuerdo, por darte un ejemplo, en adornos navideños o los adornos del 15 de septiembre, que no tomaban en cuenta. Es decir, que a los niños, por más que nos expresábamos, no nos tomaban en cuenta. Así es que ya lo estuve analizando. Etapa 4. Con un alto. En la etapa 4 que yo estoy exponiendo del derecho que falta que respeten, así es que los niños de mi escuela realizamos una junta. Junta, que es una junta. ¿Con quiénes? Con los mayores. Para poder explicarles que también tenemos derecho a la libre expresión. Así es que nos juntamos los niños, hicimos una junta y les dijimos a los mayores de edad que también necesitamos que nos escuchen, que nos dejen expresar. Vemos a la etapa número 5. Denuncia a la autoridad. Aquí, de acuerdo a la junta, que se llevó a cabo con los adultos, denunciamos a ellos mismos, a los adultos, que se estaba violando el derecho a la expresión porque no nos dejaban opinar, ni se nos tomaba en cuenta. Y ellos, pues, tomaron nota y nos dijeron que nos dejarían opinar de aquí en adelante. Y la etapa 6 es orienta. Así es que aquí también realizamos un cartel, nosotros los niños que hicimos la junta, para que todos los niños conozcan este derecho a la libre expresión, al menos los niños de nuestra escuela, y que si ven que hay algo que no se está respetando, puedan expresarlo y, pues, darle una especie de solución siguiendo estas etapas. Así, del mismo modo, de acuerdo a el derecho que tú ves, que se está violando por parte de los adultos, y empieza a analizarlo siguiendo las etapas. Aquí me encuentro yo, cuando llevo mucha prisa, es que voy diciendo, quítate que ahí te voy, porque voy bajando las escaleruchas. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal. Te invito a que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.